Se está concluyendo con el destechado. Se han sacado todas las cabreadas ya. Todas las cabreadas ya prácticamente están en el piso y las nuevas, en las columnas que van a sostener el techo nuevo. Este era un compromiso que había tomado la municipalidad. La municipalidad tomó el compromiso de destechar y ahora continúa el compromiso con la empresa que trabaja para la provincia de techar el gimnasio. Techar, o sea, hacer toda la nueva cubierta del techo a un solo agua distinto del techo que había. ¿Y ahí está concluida la obra? No, faltaría el cerramiento, que la mayor parte van a ser tomas de luz, vidrios fijos que permiten luz al gimnasio, que eso estaría a cargo de la cooperadora del CEF.